¡Un escándalo! ¡A ver, ponle audio! ¡Estás muy bella! ¡Vos también, estás muy linda! ¡Liga, amorcito! ¡Ya, estamos yendo! ¿Estás contento? ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ay, qué lindo! ¡Está! ¿Te ha invitado el pollo viñolo? ¡No, no, no! ¡Bueno, llegó el día! ¡Y con un poquito de bendición de lluvia, como decía mi papá! ¡Que todo lo bueno y que te da felicidad eterna, está bendecido por la vida del agua! ¡Así que digamos, amorcito, nos vamos a casar! ¡Todo lo que se pida conmigo! ¡A minutos! ¡Muy bien! ¡Bueno, muy bien! Ahí está ella preparándose. ¡Muy linda! Toda la previa. Esto es de hace minutos, ¿eh? El look me encanta cómo está. Se casaban en Tantil, ¿no? Muy linda. Ah, con razón la ruta. Ah, Bahía Blanca. Ah, perdón. Larguísimo. Fueron a casarse en Bahía Blanca, entonces claramente pusieron todas las historias desde la ruta. Ya están llegando, se casan ahora. ¡Uy! Ella es bahiense. Salieron a las 4 de la mañana. Salieron tempranito y ya están para casarse. Esto es ahora, está pasando, che. A ver un poquito de fotos de ellos, esta hermosa pareja. Está pasando ahora, en vivo. Vamos a ver cómo empieza el escalón. Aquí, esta pareja, que son Fantino y Connie, con quien se está casando este mediodía, el conductor y tenemos nota exclusiva con los dos. Obviamente un poquito de esta mega casa que tienen en zona norte, que es una mansión de la zamputa. Mirá, es impresionante. Mirá lo que es ese vestidor. Él tiene ese vestidor lleno, eso lo mostraron en Revista Ola en su momento, Argentina. Esa biblioteca, porque él es muy leído. Muy leído. Él tiene a Star Wars. Sí, sí. Él es fanático de Star Wars. Stormtroopers. Exacto. Un Stormtrooper tiene ahí. Un Doctor Trooper. Todas las vistas finas de Laguna. Tienen esa casa. Esa es la famosa casa de tigres. Esa es la famosa casa de tigres. Señala el muñequito que tiene. Él tiene todo el muñequito de Martín Fierro. Él lee ahí con el muñeco atrás, con la espada. Tiene seguridad privada. Él tiene sauna. Mirá la casa que tienen. Contino de estrellas. Ahí con todos sus libros. Todo, todo, a todo culo. Mira, Felipe tiene. Un mundo de sensaciones. Ahí divino. Toda la isla. Tremendo, tremendo. En su momento, la verdad, que cuando mostró esta casa, hizo esa nota divina. Y bueno. Parece que estás en la Toscana, en Italia. Qué hermosa. Sí, la Toscana parece la Toscana. Tenemos notas con los protagonistas. Primero Connie, la novia, la que se está casando con Fantino ahora mismo. Antes de unos días, por supuesto, aquí está nota. ¿Cómo va a ser el casamiento o la ceremonia? ¿Va a ser algo entre amigos, algo formal o iglesia, civil, todo eso? Va a haber una ceremonia, pero no religiosa. Nos va a casar Gabriel Rolón. O sea, él va a hacer la ceremonia. Y después de la ceremonia, ahí es la fiesta, en el mismo lugar. ¿Numerosa, cuantiosa va a ser, de amigos? El civil es más chiquito, pero la fiesta sí. Sí, sí, sí. Empezamos con 150 y ahora creo que vamos con 200. No sé, no está. Y sigue sumando, así que, pero bueno. ¿Y cómo lo estás viviendo internamente? Es una sensación re linda, no sé. Mucha emoción, mucha felicidad. Te dan ganas de llorar todo el tiempo. No, muy linda, muy emocionante también que se haga en la ciudad donde nací, donde está mi familia. La verdad que de su parte también habló muy bien ese gesto de querer hacerlo ahí. Así que nada, felices. Y si habrá un proyecto de familia, tener muchos hijos. ¿Cómo lo proyectaste vos? Sí, por supuesto, es algo que se charla siempre. Pero ya esto creo que es un paso grande. Primero arrancamos con la convivencia, la casa de a poco. Porque que la vida nos siga sorprendiendo. Pero sí, por supuesto, es algo que me encantaría. Y por algo nos casamos también. Porque uno lo elige para compartir el resto de su vida, ¿no? Nota exclusiva con Connie, que se está casando. O sea, hace media hora están casados. Hace 30 minutos él mostró en su Instagram la libreta, que es ese momento tan emotivo. Así que ahí acabo de pasar recién la historia, el video, donde se los ve súper felices. Bueno, está casado. Ahora vamos a ver la captura seguramente de ese posteo de Fantino. Pero la nota con él también para socios. ¿Cómo estás viviendo este momento? No, con mucha luz, con mucha alegría, ¿viste? Es un momento... Bueno, todos aquellos que se han casado, se van a casar. Tenés que conectar con el momento. Pero no solamente en el momento de la firma. Tenés que ir conectando con lo previo, con el armado, ¿viste? Va a ser lindo lo de la semana que viene también lo del civil. Y va a estar bueno, ponía a hablar también lo de la fiesta del 12. No, mucha luz. ¿Coyectaste familia? ¿Te gustaría una familia numerosa? Ni hablar. Sí, pero si estamos con la familia, si Dios quiere y si va todo bien, me gustaría que, o el año que viene, o cuando se vaya a dar, a mí me gustaría el año que viene, ya empezar a buscar con Connie. Sería para nosotros, o por lo menos para mí, también creo que para ella es súper importante. Vos sabés, es una cosa que el otro día me venía pasando ya, ¿viste? Pero me pasó fuertemente ganas de ser padre. ¿Coni llega en el momento justo? Definitivamente. Connie, me encuentro con Connie en un lindo momento de mi vida. Ya llevamos mucho tiempo juntos. Llevamos en diciembre cinco años. Y yo casándome con la edad que tengo, con 51 años, digo, tengo tiempo para ser feliz con Connie, para diseñar una familia. Así que, todo lo que viene va a estar bueno. Qué lindo, obvio, que hay tiempo, Alejandro, de que seas papá de vuelta. Y bueno, ya hace media hora se casó con Connie, con su mujer. Y estamos viendo a pleno las imágenes del casamiento, ahí de Connie. Y Alejandro Fantino, marido y mujer. ¿Se sigue diciendo marido y mujer todavía? Por supuesto. ¿Marido y mujer? Lo que ya no se usa es esposa. No, tener el apellido de... ¿Viste que antes era...? Sí, y esposa, no sé, tampoco. Marido y mujer, así que muchas felicidades. Nos queremos mucho. Alejandro, la verdad, que es mi paso. Y lo mejor para ellos. Se casó Fantino con Connie, cobertura entonces. Primero en socios del espectáculo, con el cual cerramos escandalones. Porque vamos a dedicar...